El 2 de febrero de 2011, los universitarios Ashley, Laó, Ortiz, José Santana y Anaís Medina, junto al bebé de Ashley de meses de nacido, transitaban a las 6.45 de la tarde por la carretera número 3 en dirección Humacao, Nahuabo, cuando el empleado de la AAA, Domingo García García, impactó su vehículo. Pues yo iba transitando por ahí, me detuve porque la persona que iba de frente de mí tenía que ir para el barrio Pasto Viejo. Cuando voy a seguir mi curso, pues viene el trot y me impacta de frente mi guagua. Domingo García arrojó .16 de alcohol en la sangre. A los jóvenes les sorprendió que ni siquiera se ocupara por saber cómo ellos estaban. La madre de Ashley, Sandra Ortiz, también empleada de la AAA, da cuenta de esta sorprendente actitud. Lo primero que uno hace es que uno se acerca a los perjudicados, y él nunca hizo eso, por lo menos los que estaban allí dan fe de que él nunca se acercó a ellos. O sea, ella gritando a voces, saquen a mi hijo, saquen a mi hijo, y él no se mueve, no se inmuta, ni siquiera para... O sea, que otras personas fueron las que los socorren a ellos. Cuando yo llego, que me veo con la situación, pues yo entro en un estado de shock. Sin embargo, ¿usted pudo reaccionar? Pude reaccionar, voy donde él, voy donde él y le pregunto, ¿usted se encuentra bien? ¿Usted está bien? Y me dice, sí, con un cigarrillo en la mano me dice, sí, estoy bien. Y esas personas también están bien. O sea, entonces yo digo, ¿cómo? Yo no puedo entender que estaba entonces, verdaderamente estaba ebrio. La vida de estos jóvenes cambió a raíz del impacto físico y psicológico que les causó la terrible experiencia. Tengo una varilla en el fémur derecho con tornillos. También estoy operada del fémur derecho, pero el mío fue desde rodilla hasta cadera. Me partí el pie izquierdo abajo. Entonces tengo el antebrazo, también tengo aquí placa. Y psicológicamente todos hemos sido afectados. La otra joven, Anaís Medina, sufrió una abertura en su cráneo que ameritó 85 puntos de sutura. Sin embargo, Domingo García pagó 500 dólares de multa por el accidente y 300 por conducir en estado de embriaguez. Se le suspendió la licencia de conducir por un mes y fue enviado al programa de rehabilitación conocido como la escuelita. Las víctimas sienten que la sentencia no fue justa. Es muy poco, o sea, la ley como que fue muy poca en cuanto a eso. O sea, fueron cuatro personas que se lastimaron. Yo llevo 25 años en la autoridad y a veces se toman acciones disciplinarias en algo tan sencillo. Y a esta persona tan solo se le dio 50 días de suspensión. A lo que se veía el caso, al día siguiente, ya lunes, ya estaba trabajando. Yo entiendo que debe ser un poco más dura en cuanto a esto y que mis compañeros de trabajo entiendan que lo que cuando se sale a trabajar es a trabajar, no es a embriagarse. Los jóvenes tratan de continuar con sus vidas y desean que tanto el sistema judicial y la misma autoridad asuman este accidente causado por el exceso de alcohol con mayor responsabilidad y compromiso. ¡Gracias!